Qué gusto verlos, igualmente. Oye, llevaste esta telenovela con un buen sabor de boca, aunque muchos nos quedamos con ganas de más. Yo también me quedé con ganas de más. ¿Qué viene para ti? Estoy haciendo una serie que acabo de terminar muy contenta. ¿Una serie que viene siendo algún personaje en especial? Soy maquiavélica, loca. Bárbara, justamente hemos estado recibiendo niñas del espectáculo, muchas separaciones y todo. Y tú con Fer han logrado una relación muy bonita. ¿Cuál ha sido el secreto para ustedes? Pues la verdad que no hay secreto, somos un equipazo. Nos amamos mucho, digo, supongo que tú también muchos. Pero inventamos el amor todos los días. Tenemos ya casi nueve años así. Yo soy muy unida a Fer. La mí, nos contamos todo. Es mi mejor amigo y eso también ayuda mucho cuando tu pareja es tu amigo porque te llevas bien. Tiene tu ritmo de trabajo también, ¿verdad? Sí, muchísimo, claro. Lo tiene que entender. ¿Crees que el amor se llega a transformar después de los años? Pero en algo mejor, ¿no? Sí, Fer y yo somos un equipo. Y sí, cada vez estamos mejor. Perfecto. Oye, Bárbara, hablando un poquito del estilo de vida. ¿En algún momento tú has pasado por algún bulimia, anorexia? No, gracias a Dios. ¿De la alimentación, del ejercicio? ¿O ves que también nos ha causado a muchas el hacer tanto ejercicio y te enferma eso? ¿A quién? ¿No? Ya ves que muchas luego sufren de vigorexia. ¿Vigorexia, no? Bueno, pero no. Hacer mucho ejercicio y no te enferma. Eso más bien no es una enfermedad del cuerpo, es mental. ¿La vigorexia en algún momento la has tenido? No, nunca. Es más un estilo de vida, ¿no? Sí, amo ese ejercicio, me la paso bien, lo disfruto, me pone de buenas. Y es como ya parte de mi vida, como comer. ¿Ves con novela, eh? No, novela no, no, está seria. Hacer a Plaza de Toros con Alejandro Fernández, ahora que se presente. Me encantaría, pero voy a estar grabando otra serie que empiezo. Perfecto. Gracias. A ustedes, chicos. Sí. Gracias, Ana. Bye. Bye, esa fue tinta. Perdón. Gracias. Gracias, Ana Luz. Bye, Ana Luz.